Ocho personas fueron capturadas por el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica y Carabineros de la Policía del Magdalena Medio cuando fueron sorprendidas talando madera en zona rural del municipio de Yondó. En coordinación con la seccional de protección y bajo el despliegue del Sistema Integrado de Seguridad Rural en su línea de atención, protección al capital natural, se verifica de una manera oportuna gracias a la participación de la red cívica en la vereda La Cabaña del municipio de Yondó, Antioquia, donde personas hacían el aprovechamiento ilícito del recurso natural. A estas personas les fueron incautados 3 metros cúbicos de recurso maderable, 3 motosierras, una máquina bulldozer y un camión. La policía invita a la comunidad a denunciar estos casos de manera oportuna. Estas personas fueron capturadas y dejadas a disposición de la autoridad competente. Se le incautan 0-3 motosierras, un vehículo donde transportaban el recurso maderable. Invitamos a la comunidad de la jurisdicción que nos invite y que nos informe de manera oportuna cualquier requerimiento que tengan para la seguridad ciudadana en el departamento de Magdalena Medio. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales.